Conocer qué significa la violencia de género contra las mujeres. Hay un test que permite también detectar si uno está en una situación de alerta o peligro. Están datos fundamentales como a dónde pedir ayuda y obviamente novedades que convocan a distintas actividades que el Instituto de la Mujer viene haciendo. Este es un proyecto de la concejala Viviana Foresi del Consejo que fue aprobado y que lo hemos aplicado y que desde ahora va a estar a disposición, es gratuito para que pueda bajarse en todos los celulares y tener esta herramienta más para detectar, pedir ayuda y por supuesto tener lugares para fortalecer la autoestima de las mujeres. Está allí en esta aplicación el teléfono verde, ¿qué hacer? ¿Dónde recurrir? Efectivamente, está el teléfono verde, los lugares de denuncia. ¿Qué hacer ante una situación de violencia donde se tiene que ir de la casa? ¿A qué llevarse? ¿Qué cosas debe tener en cuenta? ¿Dónde recurrir? Realmente está ante un hecho de violencia y también alertas. Es realmente excelente, desarrollado por dos jóvenes de la ciudad y que puede, más allá de tener o no internet, ser bajado en todos los celulares.